Y tengo mi patica blandita, miren, ahora le vamos a echar un plátano, así es que yo hago mi sopón, eh, cada cual hace su cosa a su manera, eso es un sopón al estilo Leti de patica de pollo, miren, yo le echo plátano y también yo le echo, este, papa, yuca no le echo, yo le echo dos plátanos y miren, aquí tengo para sofreír zanahoria, cebolla y auyama, y le echo sopita, ahora le vamos a echar un poquito de pimienta y lo vamos a poner a sofreír y le vamos a echar un poquito de ajo, la auyama está bien gruesa así porque ahorita se la vamos a moler para echársela, y sofriendo esto para echárselo, y vuelvo y les repito, los pedazos de auyama están grandes porque se lo voy a licuar, y se lo vamos a echar ahora acá, y ahorita cuando el plátano está un poquito más blandito, le vamos a echar papas, y le vamos a echar unos pedacitos de papa, yo le voy a echar dos papitas nomás, porque le eché dos plátanos y nada más le voy a echar dos papas, no me gusta picársela muy chiquita, pero a veces ustedes quieren se la pican más chiquita, y le echamos la auyama, miren, y se la echamos, y ya para finalizar, miren, un poquito de cilantro, yo lo voy a echar poquito, no mucho, ustedes le echan la cantidad que ustedes quieran, miren, y un poquito de eso, así, de pimienta cayena o red pepper, miren, se lo echamos, lo movemos y miren, miren cómo están nuestros ricos sopones de paticas de pollo, háganlo en su casa y le, que tú inventas mucho y que me criticas mucho, pero mi mamá me enseñó a hacer, mi mami que está en el cielo me enseñó a hacer muchas cosas, y la cocina es para uno inventar, mi amor, bueno, chequense todos esos países cómo la comida la hacen, con muchas cosas.